En su artículo, El mar tan lejos tan cerca, diario de a bordo, Albert Calmis nos ofrece un maravilloso relato lleno de poesía que te cautivará de principio a final. Escrito en forma de diario, va anotando sus pensamientos durante la travesía, los más íntimos, ligados a recuerdos de su infancia y no se escaparán sus ideas sobre el amor, la vida o la muerte. Y ahora, damos paso a la lectura esperando que sea de tu agrado. El mar aún más cerca, diario de a bordo, por Albert Calmis. Crecí en el mar y la pobreza fue para mí fastuosa. Después perdí el mar. Todos los lujos me parecieron entonces grises, la miseria intolerable. Desde entonces espero. Espero los navíos de vuelta, la casa de las aguas, el día límpido. Espero con paciencia. Pongo todo mi empeño en ser educado. Se me ve pasar por bellas calles, cultas, admiro los paisajes, aplaudo como todo el mundo, doy la mano, no soy yo quien habla. Se me alaba, sueño un poco, se me insulta, apenas me extraño. Después olvido y sonrío a quien me ultraja, o saludo con excesiva cortesía a quien amo. ¿Qué hacer si no tengo memoria más que para una sola imagen? Se me abruma para que diga quién soy. Todavía nada. Todavía nada. En los entierros me supero a mí mismo. Verdaderamente estoy fabuloso. Camino con paso lento por los suburbios florecidos de chatarra. Tomo amplias avenidas plantadas con árboles de cemento y que conducen a agujeros de tierra fría. Allí, bajo el vendaje apenas enrojecido del cielo, contemplo audaces compañeros que inuman a mis amigos, a tres metros de profundidad. Si arrojo la flor que me tienden en toce una mano arcillosa, nunca yerra la fosa. Tengo la piedad precisa, la emoción exacta, la nuca convenientemente inclinada. Se admira que mis palabras sean precisas, pero no tengo mérito. Espero. Espero mucho tiempo. A veces tropiezo, pierdo, comba. El éxito me esquiva. ¿Qué importa? Entonces estoy solo. Me despierto así, de noche, medio dormido. Creo oír ruidos de olas, la respiración de las aguas. Despierto del todo. Reconozco el viento en la hojarasca y el rumor desdichado de la ciudad desierta. A continuación no me basta todo mi arte para ocultar mi aflicción o vestirla a la moda. Otras veces. Por el contrario me ayudan. En Nueva York, ciertos días, perdido en el fondo de esos pozos de piedra y acero en los que vagan millones de hombres, corría de uno a otro sin ver el fin, agotado. Hasta que me sostenía tan solo la masa humana que buscaba su salida. Entonces me asfixiaba. Mi pánico iba a gritar. Pero siempre llegaba una lejana llamada del remolcador para recordarme que esta ciudad, cisterna seca, era una isla. Y que en la punta de Battery me esperaba el agua de mi bautismo, negra y podrida, cubierta de corchos huecos. De ese modo, yo que no poseo nada, que he dado mi fortuna, que acampo cerca de todas mis casas, me siento sin embargo, saciado cuando quiero, aparejo continuamente, la desesperación me ignora. No hay patria para el desesperado, y yo sé que el mar me precede y me sigue. Tengo una locura preparada. Los que se aman y tienen que separarse pueden vivir en el dolor. Pero eso no es la desesperación. Saben que el amor existe. Por eso sufro. Con los ojos secos, el exilio. Aún espero. Llega un día, por fin. Los pies desnudos de los marineros golpean suavemente el puente. Partimos al amanecer. Desde que salimos del puerto, un viento corto y fuerte barre vigorosamente el mar que se revuelve en pequeñas olas sin espuma. Un poco más tarde, refresca el viento y siembra el agua de camellias que desaparecen enseguida. De ese modo, durante toda la mañana nuestras velas estallan por encima de un gozoso vivero. Las aguas son pesadas, forman escamas, se cubren de frescas babas. De vez en cuando, las olas ladran a la roda. Una amarga y untuosa espuma, saliva de los dioses, les bala a lo largo de la madera hasta el agua, donde se esparcen dibujos que mueren y renacen. Pelaje de una vaca azul y blanca, animal engañoso, que sigue derivando durante largo tiempo detrás de nuestra estela. Desde que zarpamos, las gaviotas siguen nuestro navío sin aparente esfuerzo, sin mover apenas las alas. Su bella navegación rectilínea se apoya apenas en la brisa. De repente, un plof brutal a la altura de las cocinas desata una golosa alarma entre los pájaros, sacude su hermoso vuelo e inflama el brasero de alas blancas. Las gaviotas giran locamente en todos los sentidos y, sin disminuir en absoluto su velocidad, abandonan una tras otra el barullo para lanzarse picado sobre el mar. Unos instantes más tarde vuelve a vérselas de nuevo reunidas por encima del agua. Vendenciero corral que dejamos detrás de nosotros, encerrado en el hueco de la ola que deshoja lentamente el maná de los desperdicios. A mediodía, bajo el sol ensordecedor, el mar apenas se levanta, extenuado. Cuando vuelve a caer sobre sí mismo hace silbar el silencio. Una hora de cocción y el agua pálida, gran lámina de acero llevada al blanco vivo, chisporrotea. Chisporrotea, humea y, por fin, arde. Dentro de un momento se dará la vuelta para ofrecerle a Sol su cara húmeda, ahora en el interior de las olas y las tinieblas. Pasamos las columnas de Hércules, la punta donde murió Anteo. Más allá, el océano está por todas partes. Doblamos de una sola abordada hornos y buena esperanza. Los meridianos se casan con las latitudes. El Pacífico se bebe al Atlántico. Con la proa en dirección a Vancouver, nos adentramos lentamente en los mares del sur. A algunos cables de distancia, pascua desolación, y las ébridas desfilan en convoy ante nosotros. Una mañana de repente desaparecen las gaviotas. Estamos lejos de cualquier tierra. Y solos con nuestras velas y nuestras máquinas. Solos también con el horizonte. Las olas vienen del este invisible, una a una, pacientemente. Llegan hasta nosotros y, pacientemente, se van hacia el desconocido oeste una a una. Larga travesía jamás iniciada, jamás terminada. El afluente y el río pasan. El mar pasa y permanece. Así habría que amar fiel y fugitivo. Me caso con el mar. Alta mar. El sol desciende. Es absorbido por la bruma mucho antes de llegar al horizonte. Después de un instante, el mar está rosa por un lado y azul por el otro. Después las aguas se oscurecen. La goleta se desliza diminuta por la superficie de un círculo perfecto de metal espeso y mate. Y en la hora de más calma, en el anochecer que se acerca, cientos de marsopas surgen de las aguas, caracolean un momento en torno a nosotros, después se escapan hacia el horizonte sin hombres. Una vez que se han ido, queda el silencio y la angustia de las aguas primitivas. Un poco más tarde. Encuentro con un insever en el trópico. Sin duda invisible tras su largo viaje por estas aguas cálidas pero eficaz, bordea el navío estribor. Donde las cuerdas se cubren brevemente de un rocío de escarcha, mientras que a babor muere una jornada seca. La noche no cae sobre el mar. Por el contrario. Sube desde el fondo de las aguas que un sol ya ahogado ennegrece poco a poco con sus espesas cenizas. Hacia el cielo todavía pálido. Durante un breve instante, Venus permanece solitaria por encima de las ondas negras. Y en un cerrar y abrir de ojos, las estrellas polulan en la noche líquida. Se ha levantado la luna. Al principio ilumina tenuemente la superficie de las aguas. Sube un poco más. Escribe sobre el agua flexible. Al fin, en su ceniz, alumbra todo un pasillo de mar. Rico río de leche La noche que, con el movimiento del barco, baja hacia nosotros, inagotablemente en el océano oscuro. Ahí está la noche tibia. La noche fresca a la que yo llamaba entre las luces estruendosas. El alcohol. El tumulto del deseo. Navegamos por espacios tan vastos que nos parece que nunca habremos de llegar al final. Sol y luna suben y bajan alternativamente en el mismo hilo de luz y de noche. Días en el mar, todos iguales. Como la felicidad. Esta vida es rebelde al olvido. Rebelde al recuerdo. De la que habla Stevenson. El alba. Cortamos el cáncer emprendicular. Las aguas gimen y se convulsionan. El día se levanta sobre un mar agitado por las olas. Lleno de lentejuelas de acero. El cielo está blanco de bruma y calor. Con un destello muerto pero insoportable como si el sol se hubiera licuado en el espesor de las nubes en toda la extensión de la bóveda celeste. Cielo enfermo por encima de un mar descompuesto. A medida que la hora avanza crece el calor en el aire lívido. A lo largo de todo el día la roda levanta nubes de peces voladores. Pequeños pájaros de hierro de sus matorrales de olas. Por la tarde nos cruzamos con un paquebote que regresa a las ciudades. El saludo que intercambian nuestras sirenas con tres grandes gritos de animales prehistóricos. Las señales de los pasajeros perdidos en el mar y alertados por la presencia de otros hombres. La distancia que poco a poco se hace mayor entre los dos navíos. La separación por fin en estas aguas malévolas. El corazón se encoge. ¿Quién, si ama la soledad y el mar, podrá jamás dejar de amar a esos locos obstinados que se aferran a unas tablas y se arrojan sobre la cabellera de los inmensos océanos en persecución de islas a la deriva? Justo en mitad del Atlántico nos inclinamos bajo los salvajes vientos que soplan interminablemente de uno a otro polo. Cada grito que lanzamos se pierde. Se vuela en espacio sin límite pero ese grito llevado un día tras otro por los vientos abordará por fin uno de los extremos achatados de la tierra y relumbrará largamente contra las paredes heladas hasta que un hombre en algún lugar perdido en su concha de nieve lo oiga y contento quiera sonreír. Estaba dormilado bajo el sol de las dos cuando me despertó un ruido terrible. Vi el sol en el fondo del mar reinaban las olas en un cielo agitado de repente ardía el mar el sol se deslizaba en grandes tramos helados por mi garganta. A mi alrededor los marineros reían y lloraban se amaban los unos a los otros pero no podían perdonarse. Ese día reconocí el mundo por lo que era. Decidí aceptar que su bien fuese el mismo tiempo malhechor y saludable sus fechorías. Ese día comprendí que había dos verdades y que una de ellas nunca debía decirse. La curiosa luna astral un poco arraída nos acompaña muchas noches. Después resbala rápidamente del cielo hasta el agua que se la traga. Quedan la cruz del sur las estrellas raras el aire poroso. En ese mismo instante cae el viento. El cielo rueda y cabecea por encima de nuestros mástiles inmóviles. Con el motor parado y el velamen alpaído silbamos en la noche caliente mientras el agua golpea amistosamente nuestros flancos. Ninguna orden. Las máquinas callan. En efecto. ¿Para qué continuar y para qué volver? Estamos a hitos. Una muda locura nos adormece invenciblemente. Llega así un día que lo cumple todo. Entonces hay que dejarse arrastrar como los que han nadado hasta el agotamiento. ¿Cumplir qué? Desde siempre me lo callo a mí mismo. Oh, cama amarga, lecho principesco, la corona está en el fondo de las aguas. Por la mañana nuestra hélice espuma suavemente el agua tibia. Recuperamos la velocidad. Hacia el mediodía se nos cruza un rebaño de ciervos que viene de lejanos continentes. Nos adelanta y nada regularmente en dirección al norte. seguido de pájaros multicolores que a su vez descansan en sus astas. Este bosque ruidoso desaparece poco a poco en el horizonte. Poco después el mar se cubre de extrañas flores amarillas. Al atardecer un canto invisible nos precede durante largas horas. Me duermo tranquilo. Con todas las velas ofrecidas a una brisa limpia enfilamos un mar claro y musculoso. Cuando alcanzamos la máxima velocidad ponemos barra a favor. Y hacia el fin del día corrigiendo una vez más nuestro recorrido escorado estribor hasta el punto en que nuestro velamen roza el agua recorremos a gran velocidad un continente austral que reconozco por haberlo sobrevolado en otra ocasión a ciegas en el bárbaro ataúd de un avión. Rey perezoso entonces mi carreta se arrastraba. Yo esperaba el mar sin jamás alcanzarlo. El monstruo aullaba. Despegaba de los guanos del Perú. Se abalanzaba sobre las playas del Pacífico. Sobrevolaba las blancas vértebras rotas de los Andes y a continuación la inmensa llanura de Argentina cubierta de enjambres de moscas. Unía de un aletazo los prados uruguayos inundados de leche con los ríos negros de Venezuela. Aterrizaba. Seguía aullando. Temblaba de codicia ante nuevos espacios vacíos que devorar y, con todo eso, no dejaba nunca de avanzar o, al menos, de no hacerlo más que con una lentitud convulsa, obstinada, una energía osca y fija, intoxicada. Yo me moría en mi celda metálica, soñaba matanzas, orgías. Sin espacio no hay inocencia ni libertad. para quien no pueda respirar la prisión es muerte o locura. ¿Qué hacer en ella más que matar y poseer? Hoy, en cambio, estoy a hito de aire. Todas nuestras alas chasquean en el aire azul. Voy a gritar de velocidad. Arrojamos al agua nuestros sextantes y nuestras brújulas. bajo el viento imperioso nuestras velas son de hierro. La costa deriva a toda velocidad ante nuestros ojos, bosques de cocoteros reales cuyos pies se hunden en lagunas esmeralda, bahía tranquila, llena de velas rojas, arenas de lunas. Surgen grandes edificios, ya agriatados por el empuje de la selva virgen que comienza en el patio de servicio. Aquí y allá una Ipecahuana amarilla o un árbol de rama violeta revientan una ventana. Río se derrumba por fin a nuestras espaldas y la vegetación corre a recubrir sus ruinas nuevas en las que se carcajearán los monos de Tijuca. Aún más deprisa a lo largo de las grandes playas en las que las olas esparcen en hacer arena aún más deprisa, las ovejas de Uruguay entran en el mar y lo vuelven de repente amarillo. A continuación, en la costa argentina grandes y burdas piras, a intervalos regulares, elevan al cielo medios bueyes que se asan lentamente. Por la noche los hielos de la tierra de fuego golpean nuestro casco durante horas. El barco apenas disminuye la velocidad y vida. Por la mañana la única ola del Pacífico, cuya fría colada, verde y blanca hierve a lo largo de los miles de kilómetros de la costa chilena, nos levanta lentamente y amenaza con hacernos naufragar. El timón lo evita, sobrepasa las que erguenen. En el atardecer empalagoso, las primeras barcas malayas avanzan hacia nosotros. ¡Al mar! ¡Al mar! gritaban los niños maravillosos de un libro de mi infancia. He olvidado todo lo relativo a ese libro excepto ese grito. ¡Al mar! ¡Al mar! Y a través del océano índico hacia el bulevar del Mar Rojo, desde donde, en las noches silenciosas, se oyen estallar una a una todas las piedras del desierto que se hielan después de haber ardido, volvemos al viejo mar en el que callan los gritos. Por fin, una mañana descansamos en una bahía llena de un extraño silencio, balizada de velas fijas. Solitarias, algunas aves marinas se disputan en el cielo trozos de caña. Alcanzamos a nado una playa desierta, durante todo el día nos metemos en el agua y luego nos secamos en la arena. Al atardecer, bajo el cielo que verdea y retrocede el mar, tan tranquilo sin embargo se apacigua aún más. olas cortas soplan un vao de espuma sobre la playa tibia. Las aves marinas han desaparecido. No queda más que un espacio ofrecido al viaje inmóvil. Hay ciertas noches cuya quietud se prolonga. Sí, ayuda a morir, saber que después de nosotros volverán sobre la tierra y el mar, gran mar siempre labrado, siempre virgen, vi religión con la noche. Nos lava y nos sacia sus surcos estériles, nos libera y nos mantiene en pie. A cada ola una promesa siempre la misma. ¿Qué dice la ola? Si tuviera que morir rodeado de frías montañas, ignorado por la gente, rechazado por los míos en el límite de mis fuerzas, el mar en el último momento llenaría mi celda, vendría a sostenerme por encima de mí mismo y ayudarme a morir sin odio. A medianoche, solo en la orilla, esperar un poco más y me iré. El propio cielo está al pairo con todas sus estrellas, como esos paquebotes cubiertos de luces que, a esta misma hora en el mundo entero, iluminan las aguas sombrías de los puertos. El espacio y el silencio pesan juntos sobre el corazón. Un brusco amor, una gran obra, un acto decisivo, un pensamiento que transfigura, provocan en ciertos momentos la misma intolerable ansiedad, reforzada por una atracción irresistible, deliciosa angustia de ser. Proximidad exquisita de un peligro cuyo nombre no conocemos. ¿Es vivir entonces correr hacia la perdición? De nuevo sin tregua, corramos hacia nuestra perdición. Siempre he tenido la impresión de vivir en alta mar, amenazado en el corazón de una felicidad regia. Fin en el corazón en el corazón en el corazón Gracias.